Devocional 10 de marzo Advertencias a los desobedientes En esas naciones no hallarás paz ni descanso porque el Señor hará que vivas atemorizado, triste y acongojado Deuteronomio capítulo 28 versículo 65 La falta de paz, el miedo, el cansancio y la tristeza son parte de la lista de castigos a los desobedientes del capítulo 28 de Deuteronomio La idea era impresionar la mente con los peligros de alejarse del pacto Cada amonestación es una consecuencia natural a una desobediencia Quienes no siguieran a Dios voluntariamente servirán a naciones enemigas Arbitrariamente, si no temían a Dios, temerían al azote de plagas y pandemias Si no se sometían voluntariamente a Dios, serían sometidos por los enemigos Estas advertencias se cumplieron cuando Israel fue sometido por los babilonios y más tarde por los romanos Fueron dispersados y exiliados en diversas naciones como cautivos Incluso hoy en día, la maldad, los abusos, los secuestros y asesinatos Las guerras, enfermedades, hambrunas, pandemias y demás Son el resultado de haber desobedecido a Dios En última instancia, son consecuencia de la entrada del pecado en el mundo Así que no hay mucho travelling en el mundo Realmente, con un gran dispinto en el mundo No se trata, no se entiende a la vida, no se entiende a la vida. No hay esfuerzo, no se entiende a la vida, no se encuentra el pecho de las células de la vida, Los pensamientos del pecador son sus acusadores. No puede haber torturador más intenso que los aguijones de una conciencia culpable, que no le dan reposo ni de día ni de noche. Pero no te preocupes, si allí buscas al Señor, tu Dios con todo su corazón y con toda su alma, lo encontrará. Cuando finalmente pasen ustedes por todos estos sufrimientos y angustias, si se vuelven al Señor y le obedecen, el que es bondadoso no los abandonará ni los destruirá, ni se olvidará de la alianza que hizo con los antepasados de ustedes y que llegó a cumplir. Esto es nuestro devocional del 10 de marzo, esperando que sea de tu ayuda como nos está ayudando a nosotros. Excelente día para ti y bendición.